Esa zona está protegida ahí. Por aquí se aproxima un cangrejo. Vean, una foto de Paola ahí. Mari, tome una foto. Ella las toma borrosas. Se le va a acercar. Para que vean qué sustero. Eso ya. ¿Ya las podemos meter? Ojalá él se subió ahí para clavar. A ver qué tan fría está. ¡Ay! ¡Hijo de madre! Está helada. A ver qué tan fría está helada. A ver qué tan fría está helada. A ver qué tan fría está helada.